Vamos a bailar sabroso Una cumbia sabrosa así silbaba mi abuelo Esta noche, venga Oye que sabroso Vamos a bailar Tema nuevo, disco de estreno Todos los chicos en chis Tema nuevo, disco de estreno Los creadores de piropo Así silbaba mi abuelo Esta noche Desde Zacateco, Tres Cano Sonido gitano Échale mi gel Y dice Escúchate el sabor Hasta calir Todos mis garralitos chicos x Y allí con mi carrito el famoso calzón El famoso César Y allí con mi chamaco Daniel Mi chamaco chon 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 Ese Chima Mi chamaco Javier El famoso Gonga Mi chamaco Grabiel El famoso Betito Ese Paco Toda la banda De los famosos chanchos Ya presente soy Allá en la calle Sonora Ya llegó el sonido y allí tropical Yo y Gelacio Siempre con quien Desde Zacateco, Tres Cana Sonido gitano Así silba mi abuelo Como dice Que sabroso Verde, blanco y rojo Dos colores de mi bandera Y se complace dos Con la gaita inmensidad Y allí con mi carrería de piche Ese barrio del Calleja Y allí con el coagón El famoso Violín Ese Chito Los famosos Palomares Mi canalito El famoso arquitectito La famosa Mala Obra y la Cantina Los compadres de casa Los compadres de sabor Desde Zacateco, Tres Cana Sonido gitano Hermanos Kiri Si se yo Como dice Toda la bandita Todo el barrio de Calleja Con la gaita inmensidad Desde Zacateco, Tres Cana Sonido gitano Como dice Que sabroso Y vale un saludo Para los patrones Rocio y Celacio José Lanz Como dice Oye la guitarra Oye la guitarra Esa noche con los motorillos Si señor Sabroso Sabroso Desde Zacateco, Tres Cana Sonido gitano Si señor Si señor Esa noche las cámaras del amigo Geo La flexi manía Música sonidera El amigo de ese Donde está el pinche de ese Flexi manía Disfrutiendo Y el amigo de ese Y el amigo de ese Si señor Música Como dice Sabroso Música Sonido gitano Esta noche mi chamaco el chalú Si señor Y hasta la venta disco Menúmenudo A un gozado de la cabina A la venta disco Menúmenudo A la venta ya Si señor Si señor Y a llegar mis carnalitos Los famosos palomares Ya presentes esta noche Los famosos palomares Y chamaco Uriel Y seco placero con la cumbia de la flauta Si señor Supercombo Los Davies Si señor Hermanos Chiri Allí en Puebla Ajá Ajá Y allí con mi carrito el gallo Ese Rafa Mi chamaco verdardo El famoso Pucho Mi chamaco Toñito El famoso Uriel Mi chamaco Poncho El sapito El famoso Poncho Mi chamaco Mi chamaco Es de Zacateco Fiscando Sonido Gitano Esa noche mi carnalito Sonido Camboa Es sabroso Oye como dice Abre los riquis Así silba mi abuelo Tema nuevo Tema nuevo Disco de estreno Esta noche Y toda la organización Ruger Si señor Si señor Y su pan Oye que sabrosa es la guitarra Tema nuevo Disco de estreno Esta noche Dice somos Y sabemos La mejor organización RK16 Todos los de las reyes La paz Ya te pedimos apoyar Al mejor salido Quitado El famoso Eduardo Se va La banda de Vistapalapa Hoy te apoyamos Se va Yo Finalmente El movimiento El movimiento Sonidero Desde Zacateco Tlaxcana Suéltala Sonido Gitano Tlaxcana 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 Tlaxcana